Vamos a ver, as, as, to, no, y not enough. Cuando dos cosas son iguales, se dice que una es as como la otra. Ahora, I'm as strong as Superman, ¿vale? Esto quiere decir, yo soy tan fuerte como Superman, ¿vale? Tan como, tú es demasiado. I'm too. I'm too tall to pass through that door. Yo soy demasiado alto como para pasar a través de esa puerta. Imagínate que soy Pau Gasol. Soy demasiado alto. Hay una canción muy bonita que dice, I'm too sexy for my love. ¿Qué sería? Soy demasiado sexy para mi chica. En fin, o chico. Depende. Y not enough o enough quiere decir suficiente. Y el enough va detrás, ¿vale? Aquí el tú va adelante y el enough va detrás. I'm too enough to play basketball. Soy lo suficientemente alto como para jugar al baloncesto. ¿Vale? Pero fíjate que el tú va delante del adjetivo y el enough va detrás del adjetivo. Cuando quiere decir que no eres lo suficientemente alto. I'm not. Tall enough to play basketball. No soy lo suficientemente alto para jugar al baloncesto. I'm not tall enough to play basketball. Y ya está. Eso va a fin. Me invento una canción rápida y me la aprendo. Las canciones son útiles.